continuamos por acá amigo que tal lleno que tal volvimos por acá que tal como estamos patojos y patojas pues el día de hoy salud y pues el día de hoy estamos en nueva concepción de nuevamente aquí donde siempre hemos venido con los patojos aquí con los chinos que llevamos nosotros y aquí estamos verdad si no lo buscan más a él y lo dan algo el precio más económico si son variedad y tienen bastante paciencia de damas de niños niñas de abuelitos paciencia que tienen bastante a sus chinos porque nosotros le decimos chinos no? y van a buscarlos hasta aquí exacto bueno entonces aquí estamos el día de hoy pues este marlen ahí se acercó conmigo y también él estaba ahí pues ya luego nosotros nos venimos fíjate mateo y usted mamá marlen estaba diciendo que que marlen le quiere regalar una submudada a pisarías que qué opinan qué opinan pues se vea algo raro bonito yo pensé a vídeo pero si le compro su peluche como que no verdad entonces lo va a tener ahí si lo va a tener de recuerdo y todo pero quiero que sea algo que él utilice para que él lo pueda utilizar para que él se acuerde cada rato cuando él lo tenga jajaja jajaja ay pues jajaja 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 y se me fue la voz está nerviosa mi escuchadito jajaja jajaja yo lo acepto quiero hacer un pequeño detalle ahí a Isaías ¿verdad? porque por esa bonita relación bonita amistad que estamos compartiendo y todo ¿verdad? entonces como amigo ajá como dijo y yo quiero hacerle ese pequeño detalle a él ya que pues él ha sido muy muy bueno conmigo dijo y pues por eso pedí ahí a don a Cristina de Mateo y Giovanni igual que me acompañaran a hacer esta compra y pues por eso estamos acá y lo que le voy a comprar va a ser un pantalón y unas dos playeras y a mi les compraron a mi super pieza madre jajaja jajaja es de Mateo bueno entonces hay que darle ahí vale pues que es lo que te podemos decir nosotros pues pues dale ya que tú así lo quieres pues así es así se va a hacer ¿verdad? porque uno no uno solo hay que ser positivo está bien ¿verdad? así es entonces está bien Marlen escogí a tu gusto que tantillas que le vaya a gustar a Isaías ella tiene que gustar al gusto que le parece a ella que le va a decir ay Marlen hasta la carita que bonita mira va a decir ella vamos a escoger aquí al al canal ¿verdad? si hola no solo para bien su maniquí si ya se le borraron la pata continuamos de nuevo ya que hubo una inconveniencia ahí bueno entonces si como yo decía voy a escoger o sea al gusto de todos nosotros y pues por si al caso a él no le gusta el estilo porque cada persona tiene diferentes gustos y tiene su gusto si es cierto pero vamos a tratar la manera de escoger un color bien bonito va muy bien o algo que le vaya a él todo lo que le vaya a él va a decir yo tengo mi gusto de no bañarme jajajaja jajajaja vamos a ver los pantalones 30 muy bien vamos a ver man 30 selva si 30 30 este es un estilo jajajaja pero yo creo que él ya tiene uno así si se lo he visto ajá los gatos colorcito más se lo he visto que se los pone llega a grabar ah pues si llega a grabar si wow ya me escucha manada jajajaja mira ah esta quemado ah esta quemado no cheno es negro es negro y puede escoger wow una diapita muy fuerte este es negro ese es negro pero yo creo que igual la tiene uno y creo que si escogerle uno ahí sí uno bonito vamos a llevarle un pantalón de tela mejor hay que llevarle si eso le quieres regalarle esta bien también es dura a ver que bonito este es colorcito mira te digo ay que buena ni tan azul ni tan descolorido o sea me parece un colorcito bien claro bien claro y bien estirable nada stretch stretch yo siento que si esta muy bonito este me gusto a mi no se que opinas a mi si esta bueno ese pantalón esta bonito si esta bonito esta bien esta chulo también esta muy hermoso miren amigos también ustedes pueden ver miren como esta el pantalón ahí esta muy hermoso tantillas que si malen andale hay que llevarlo mira tu mira un pantalón tiene mi tamaño es una puesta diferente si puesta para ponértelo hasta abajo mira a mi me queda largo este puede puesta mira como viene subiendo otro poco más arriba como por ahí le llega la malla el pantalón hasta la panza esta ya 30 si 30 si 30 si es cierto y pues creo que si este me convenció va esta bien entonces ya apartarlo para poderlo llevar y ya puede ser ya más de un solo vamos a buscar lo que son las playettes ajá camisas camisas pero manga corta manga corta aquí mira Marlin pero manga corta si manga corta ahí hay unas hawaianas camisas normales aquí hay más estilos también aquí hay más estilos va esta bien ya queremos ver la sorpresa que le da Marlin pues la verdad Isaías se va a sentir muy contento de recibir este gran detalle de parte de Marlin así que Isaías alistate carnal porque ya te va y ya te va Marlin ya te va ya te va como son estas estas como se llamaban estilo rosas el color y todo pero son de de hombre y ya puestas ya se mira diferente si exacto bien excelente así como la amarilla que él se colocó ah si tiene una amarilla que se mira que es de mujer así sin que te la colocó te gusto pero ya puestas se mira calidad tiene una moralidad te gustó también también ah ah está bien esta María que él usó es idéntica a esta rosada ¿La madera? Sí. Mira. Ahí está. Muy bonito. Andale. ¿Cuántas hay más? Escoge ahí al gusto, al gusto, dijo. Hay varios hostilos. Ah, sí hay varios. Allá van a hacer cuadros, rayadas y todo. Esa está chulada. No sé qué opinan ustedes. Ya pintó esta cabeza. ¿No tiene de este color? Espérate, no. Yo no me acuerdo. Si tiene de volver yo, yo se lo cambio. Ah, sí, es bueno. Lo voy a usar 15 días y tú lo hagas de volver. No, no, no. Otro color, otros 15 días lo vengo a volver. No, me quedó. No, me quedó y todas las camisas no le quedan. Todos gastábamos. Allá vamos a dormir un rato. No se encuentran. Este colorcito. ¿Te lo vas a llevar? Sí. ¿Está bien? Hay hawaiana también. Quiero una hawaiana también. Quiero una hawaiana también. Está bien, bonito. Es nuevo en crédito. Está chulo. Está bonito, Pedro. Qué bonito, la verdad. Ah, mirad esta camisa. Lleva también las pintas. Esta es la nueva moda que está entrando. Ajá. Y es muy vendible. ¿Cómo es que cada año es diferente? Está chulo. Diferente el vistuario. Ah, todas las dos. Sí, estas dos es. Porque siento que esta tela es muy picosa. Muy picosa. Muy caliente. Si tocaba la tela de esta. Ajá, vea. Bien fresca. Disculpen, voy a manancearla. Ah, sí. Está muy bonito. Es bien fresca. Estas camisas están siendo muy vendibles. ¿Va a Chino? No. Están a la moda ahorita. Este año igual. Ah, ya, ya. Cada año es diferente, muda. Sí. Cada 15, cada 20. Pero más que estamos hablando ahorita. Se llaman hawaianas. ¿Hawaianas se llaman las camisas? Sí. Ah, muy bien. Creo que voy a llevar estas dos. ¿Va a estar bien, Male? Sí. De mi gusto. También está muy bonito. ¿Va a estar? Sí, está bien. Y también, Male. Muy bonito los dos colores. Me gustaron. Él sí tiene el bejo. 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 Sí, ya tiene el bejo. Sí, ya tiene el bejo. Sí, ya tiene el bejo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. De este gusto tiene. Exacto. Ya, Male ya se decidió. Así que, amigos, prepárense porque ya regresamos entregándole la sorpresa. A ver cómo se va a poner el bejo de muy feliz. Ojalá que le guste. Contento se va a poner. Ahí sí que sí. Así es. Ahí estamos. Bueno, entonces. Decirle, Male. Ahí te voy, Isa. Decirle, Male. Decirle. Ahí te voy, Isa. Ahí está. Ahí te voy, Isa. Ahí te voy, Isa. Ahí te voy, Isa. Con tu regalo. Ah, sí. Por eso, con el regalo. Bueno, ahí volvemos. Adiós. Adiós. Bendiciones. Adiós.